Todos tienen, todos tienen su campana, venga y corra ¡Cali! ¡Falchandero! ¡Cali! ¡Luz de un nuevo cielo! ¡Es romántica luna! ¡Es un cielo que el cielo! ¡A la que sale en tu valle la mujer que no quiero! ¡Del dileros que mandan! ¡Para que el suelo se levantan! ¡Allá va el guachito! ¡Como pueblo que siga a cala! ¡Luz de un nuevo cielo! ¡Luz de un nuevo cielo! ¡Luz de un nuevo cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!